El día de hoy, en la madrugada, recibimos una llamada por parte de una persona informando que se había extraviado su motocicleta, la había dejado estacionada junto a su negocio y posteriormente a ello se dio indicaciones a la policía municipal y a Vialidad para que realizara la búsqueda en todo el municipio y afortunadamente la pudimos localizar ya en las primeras horas del día en Tralconteno. Se le dio instrucciones a toda la policía que se coordinara, seguimos las cámaras que tenemos aquí en la policía municipal, estuvimos rastreando el lugar desde donde salió la motocicleta y posteriormente le seguimos la pista hasta llegar a donde se encontraba Vialidad, desgraciadamente no encontramos la persona que la estaba conduciendo, ya estamos haciendo las revisiones en los videos para ver si podemos detectar a la persona que iba conduciendo ya que como iba muy rápido y llevaba gorra, pues no se puede distinguir su rostro. Solamente es una persona, en las cámaras solamente se ve que es un individuo que lleva la motocicleta, desconocemos si alguien más lo apoyó, pero hasta el reporte que tenemos es solamente una. Así es, desde que iniciamos estuvimos preocupados por el tema de la seguridad pública, nuestros elementos han sido capacitados en diversas ocasiones en la ciudad de Puebla, estamos tratando de estar en vanguardia en ese tema y siempre hemos dicho que cuando hay coordinación entre población, la ciudadanía y el gobierno municipal vamos a hacer bien las cosas. En este caso, las dos ocasiones que sucedió esta recuperación de vehículos fue a través de denuncias ciudadanas, entonces yo creo que sí se pueden hacer bien las cosas, solamente necesitamos que la ciudadanía nos reporte cualquier incidente, por más pequeño que sea, les pedimos eso para que nosotros podamos atenderlo y estamos seguros de que vamos a trabajar bien para darle solución. Sí, invitar a la ciudadanía que se hagan las denuncias correspondientes, porque todo el reporte que hacen ellos, llevamos un control y lo subimos al reporte que nos piden a nivel federal, diariamente estamos yendo a Teixitlán a entregar análisis, reporte de las actividades y conforme nosotros tengamos más denuncias reportadas, también así va a ser el apoyo para seguridad pública. Todo eso es parte de nuestra gestión que estamos haciendo, pero sí invitamos a la ciudadanía de que nos apoye, que denuncien, ya que es la única manera de poder acabar con esos medios que subsisten. Han habido muchas denuncias ciudadanas, en el buzón de quejas vemos que está funcionando de manera adecuada, nos han hecho llegar muchas sugerencias, muchas quejas, y gracias a esas denuncias que han hecho ellos, hemos logrado tener grandes hallazgos, hemos trabajado en coordinación y se siguen haciendo investigaciones, porque nos están arrojando datos muy precisos, entonces yo sigo invitando a la ciudadanía de que nos apoyen con ese tema, de que denuncien, no es necesario que aporten sus datos, lo pueden hacer de manera anónima, solamente que nos proporcionen los datos precisos para que nosotros podamos investigar, estamos en coordinación con el Ministerio Público Estatal Federal para que se hagan bien las investigaciones y podamos dar con todas aquellas personas que se dedican a alguna actividad presuncible de delito.